¡Hey! Un saludo a todos, yo soy Kali y hoy estamos con GTA Online. Hoy os traigo una nueva entrega de partidas a muerte con Han. En esta ocasión vamos a jugar un run and gun, que básicamente consiste en correr y disparar. Normalmente se juegan con pistolitas o con metraletitas ligeras, digamos una carabina o un fusil avanzado. Pero cuando juegas son dos niveles altos, como es el caso de la partida que os voy a poner en resumen hoy. Pues normalmente se cogen cohetes, piñas, el show de los Kikos y vamos, se convierte un poquito, o quieren convertirlo en un poquito, un campeo. Ellos en su parte de respawn, el otro equipo en el nuestro y bueno, y lanzando las cositas. A mí esa forma de jugar no me gusta mucho, así que aparte que no es lógica, ya que ese tipo de partidas cuando se hace un run and gun no es para jugar así. Pero bueno, para que veáis que aunque estén con Kikos y cosas así, se les puede meter bastante caña. En esta partida pillan de lo lindo y las veces que yo pillo es básicamente porque me como un Kiko de frente. Es la forma que tienen ellos de jugar, la mayoría, los que ya jugáis a GTA hace tiempo, pues lo sabréis. Y bueno, los que aún no habéis jugado o que estáis empezando a jugar, pues os daréis cuenta en breves. Porque cuando tienes gente de nivel un poquito alto, tienen esa tendencia a jugar así. Pero bueno, es acostumbrarse, además de que como tienes que ponerte a su nivel, usar el gun Kiko y tal, gastas dinero. Y al final, la pasta que ganas por la partida a muerte la tiras tirándoles de todo. Aparte es una forma de que no me gusta en general, ¿vale? Pero bueno, hay que adaptarse. Yo soy más de ir un poquito hacia ellos, ir buscándolos, ir a su respawn, intentar natarlos. Más que quedarme campeando en un sitio y haga Kikos, piñas y a ver qué pasa, ¿no? En casa, sacar rotatoria, es la forma que tienen de jugar. Bueno, lo vais a ver. Y luego en la segunda parte del vídeo, os voy a poner un poquito de una parte que tengo grabada ahí de un troleo. Esto, bueno, no, es un troleo, pero bueno, siendo la bestia que te la dan en uno de los eventos que ponen en Mundo Libre, que es la bestia y tienes que coger una serie de puntos en el mapa y los demás jugadores del mapa pues intentar cazarte y matarte. En vez de ir a por los puntos, pues me puse yo a cazarlos a ellos. Como eres la bestia, tienes más vida, tienes bastante vida. Pues bueno, te da para trocarlos un poco y, bueno, reírte un ratito, ¿vale? No lo hago con mucha maldad, simplemente es para pasar un rato y reírnos. Pero bueno, lo veréis ahora. Bueno, ahora veréis las partidas. Si os gusta ya sabéis que siempre os agradece un like y siempre podéis suscribiros, comentar, compartir, todas las mierdas que se suelen hacer habitualmente. Y ya nos veríamos en el próximo gameplay. 1 de 500 y 200 y poco, 200 algo y 100 y algo, van bien. Me está quemando todo. Bueno, un ratito me lo agradezco, a lo que yo no. Bueno. Lo extraña. Madre. Relax, tío. Llevo con el tío este. Depende, casi. Había dos. Bueno, bueno, eres de los juguetitos. Yo también, tú ya estoy. Vale. Oh, tenemos uno aquí. ¿Por qué me va a apuntar más KS? Sí. Ah, cóete. Sí, tío. Uf. Ay, mierda. Mierda. Vale. Vale. Fijic. Mierda. Yo tenía dos, ¿ves? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos, no. Jajajaja. La espalda. La espalda. La detrás Mira, luego no me busco a detecho de ella a dos metros de No veo nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que me he tirado Me quieren atropellar Que me he tirado Bueno, ya estoy abajo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, dale, 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 tío Ahí, hombre Madre mía la bestia Que se ha cargado a los tres del Kuruma La bestia lo sabe Está muerto Ese está muerto Ese está muerto Espera, le saco el Franco Y le meto Ah, ya no, tarde Vamos, vamos ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No lo veo Estás aquí Madre mía, Hank Estás matando más que la bestia, eso no puede ser Venga, fuera La bestia mata Ah, sí, vale Me lo habías quitado otra vez A ver, ¿y tú? Serrati, Serrati ¿Dónde iba ese? Me quería matar Mira, tanto son de los barcos Ahí arriba La bestia La bestia lo sabe Mira, mira, mira este Mira, mira, mira este Mira este Oh, ya has muerto Ueh, coche Vale Vale, ahí enfrente Te he matado al grupo ¿Qué pasa? Que no mueres No te arrimes a la pared Vale, vale Me está haciendo la esquinera Me hace la esquinera Pero la bestia Sabes que no pilla Aunque le dispare, ¿no? Venga, muerto Vale No se cree lo que se va a encontrar delante In your face Vale, vale, vale ¿Esta se puede incluir como partida de muerte con Han o no? ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué se cubre detrás de un coche? ¡Ey, mío va antes, mío va antes, va antes, va antes! ¡No, no, no, no! Porque el mío fue antes La bestia lo sabe Un tiro te he caído, te he caído ¡Joder! Tiro, tiro tocho, tío Va para allá en coche En la cabeza fue Me dispara de aquí, par galilla No huyas A ver, Solare ¿Por qué huye este? Solare ¡Madre mía, por la espalda! ¡Noruyo, José! No, 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 no No, 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 no Pero si estas mejor, no dejes una bala Hay que jugar, amigo Pero no ves que soy la bestia, que no me matas Vengao Que conste que Que la otra, si no fuese la bestia Me habría matado el, eh Dejame salir mi primero para que no te pille con algo Pero que vas a morir, hombre Uy, me cazo Voy por ti, colega Ay, has muerto Me cazo con el tocho Bueno, anda Me encanta ser la bestia La bestia es que es una chetada Pero vamos, tremenda Asómate a la ventana A ver que nivel Si, que nivel tienes El Ricky El fighter este 231 Bueno, no estamos pegando con gente Todo nivel Pero que haces Uy, en el canal Aquí ya no respawn en el canal Deku Fighter Yeah El Ricky Westfield El Steve Fighter o algo Tío pega bien Otra vez que me cazo Pilla bien también Tío 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 Tío